La incipiente sequía que se está sucediendo en los estados agrícolas norteamericanos está reavivando el fuego de los mercados. El consultor y analista Enrique Erice repasa los datos de una campaña que está finalizando y a la vez pone el foco en la suba de precios que está impactando de a poco en el precio, no sólo del trigo, sino también de la soja y el maíz. La 2016-2017 fue una campaña asignada por los extremos, falta de agua en algunas zonas y excesos en otras. Enrique Erice destaca los puntos centrales que dejó el ciclo que tuvo por tercer año consecutivo récord de producción de granos. El ciclo 16-17 termina con un récord histórico de producción, tanto en Estados Unidos como en Sudamérica. Que además de ser récord histórico, es el tercero consecutivo. O sea, veníamos de tres años consecutivos de récord de producción, superando el consumo en cereales y oleaginosos. Eso generó una visión muy bajista, con fundamentos claramente bajistas, y mucha gente que en función de eso empezó a construir escenarios semidramáticos o bastante complejos para la campaña de 2018. Yo nunca compartí esa visión, precisamente por eso, porque no es fácil que haya habido tres años consecutivos de récord productivo. Mucha gente atribuye a la tecnología, a la genética, a la biotecnología, a esos avances, es cierto. Pero también es cierto, como hacemos notar nosotros en todas nuestras charlas y en otras entrevistas, hubo tres años de lluvias espectaculares en el cinturón sojero-maicero americano en el periodo crítico, en junio, julio, agosto. Si uno mira las lluvias desde 1895 hasta la fecha, en esa región, el cinturón crítico estadounidense, son promedio de 250 milímetros. Y los últimos tres años, algo totalmente inusual, se dieron lluvias de 370 milímetros los tres años seguidos. Entonces yo decía hace dos meses, bueno, ¿qué probabilidad hay de que se repite un cuarto? Simplemente por el cálculo probabilístico, eso era muy poco probable. Pero la 1717 cierra con muy buen nivel de abastecimiento en el mundo, buenos stocks, y con un mensaje bajista de cara al inicio de la 1718. Hubo dudas en el momento de cuantificar la campaña 15-16 de trigo. ¿Cuál fue, según el mercado, o el volumen de cosecha? Los números en la Argentina muestran una cosecha de trigo que fue superior a la esperada. Cuando el ministerio sale con la 18,4 ya por el 23 de febrero, mucha gente dudó, yo también, porque había estimaciones privadas que hablaban de una cosecha de 15,5, 15 monedas, algunos de menos de 15. Y finalmente terminamos coincidiendo, creo, la mayoría en que hubo 18,4. O sea, el cálculo del ministerio fue mucho más certero que los privados. Esto nos deja dos mensajes. Evidentemente no todos hacen una buena estimación, y el ministerio está por ahí un paso más adelante, hay que reconocerlo. Puede ser que haya habido trigo de la campaña anterior, sin declarar, pero si uno mira al día de hoy lo que hay vendido, cuánto se ha exportado, cuánto ha comprado la minería, claramente nos termina indicando que la cosecha fue más de 18 millones y medio. Con lo cual queda todavía algo de trigo para exportar. Otro dato es que los exportadores están comprados, están comprados más de lo que tienen vendido, o sea, los exportadores apostaron a un mercado en suba para luego venderle a Brasil ganando una diferencia o vendiendo los molinos argentinos haciendo diferencia. Y eso es lo que está pasando. El consultor advierte que el repunte de la cotización del trigo que empezó luego de la sequía que afectó la producción norteamericana del cereal aún no tiene techo. El precio del trigo que parecía que estaba derrapando hacia 150, 160 dólares se ha entonado y si uno mira el fobo argentino y la competitividad en Brasil da para mucho más de lo que se está pagando. En realidad, el trigo, hoy uno podría decir, si yo estoy cerca de los centros de consumo norte de la provincia de Buenos Aires y tengo un trigo de calidad, este año en general ha habido buena calidad, salvo excepciones, yo hoy me quedaría esperando, sin apuro por vender. Distinta la posición de alguien que está muy lejano de los centros de consumo, a medida que yo voy yéndome para el sur y más al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, peor es, porque los molinos vienen buscando sus necesidades y el tema flete es determinante. O sea, primero yo estoy en Rosario, voy a buscar trigo junín, si no hay en junín, busco en Bragado, si no hay en Bragado, busco en Azul, si no encuentro en Azul, voy a Tandil, pero hasta que llego a Tres Arroyos, ya pasé tantas aduanas que si yo tengo trigo Tres Arroyos, la verdad que no puedo tener mucha expectativa. ¿Y cuáles son los factores en Estados Unidos que están incidiendo en el repunte que tienen los precios del mercado y que se vio reflejado estos días? El primer detonante de esta suba es el trigo, porque Estados Unidos, lamentablemente para ellos, gracias a Dios, para nosotros, está teniendo un problema serio con los trigos de primavera, que están en el noroeste de Estados Unidos, el estado de Montana y Dakota del Norte, pegadito a Canadá. Ahí están los trigos de primavera, que son un tercio del trigo en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos no es el principal productor mundial de trigo, está en cuarto o quinto lugar, pero sí fue hasta este año el principal exportador. Ahora Rusia lo superó, ¿no? Pero Estados Unidos siempre fue el principal exportador de trigo. Y tiene un problema serio con el trigo, este año sembró menos hectáreas de trigo que en los últimos años viene bajando el área de trigo sistemáticamente en Estados Unidos. Yo coincido con esa decisión de bajar el área porque el mercado de trigo se ha puesto muy competitivo, por eso yo también sostengo que Argentina no debiera crecer en trigo. Pero Estados Unidos viene bajando el área de trigo y de golpe se encuentra con este problema de que tiene mucho menos trigo de que esperaba y sobre todo trigo de primavera. Entonces el FOB americano pegó una estampida de 40 dólares en menos de tres semanas. Y ahí cambia el escenario de trigo a nivel mundial, porque si uno mira el trigo ruso, el trigo ucraniano, el trigo del Mar Negro, no subió. El australiano subió poco, el canadiense subió un poco, pero el que realmente explotó es el trigo americano. Entonces eso a nosotros por qué nos importa. Porque a Brasil le faltan comprar dos millones y pico de toneladas. Y nosotros con Brasil tenemos una ventaja arancelaria respecto a trigos de otros orígenes que es muy importante. Y Brasil tiene dos opciones, o trigo americano o el trigo argentino. Y el FOB Golfo de golpe explotó, 40 dólares. El trigo argentino acompaña un poco, pero no demasiado. El FOB argentino hoy se habla de 190 dólares, subió 15, 20 dólares respecto de un par de meses atrás, pero podría subir más. Consultado hasta cuánto se puede pagar el trigo de la cosecha vieja, Erizi advirtió que hay que distinguir entre lo posible con precios más altos y lo real. Podemos tener un trigo argentino, un productor que tiene trigo sin vender, ¿podría aspirar a 200 dólares FAS para julio, agosto, septiembre? La respuesta es matemáticamente, por supuesto que sí. Ahora, ¿cuál es el problema que yo veo? En primer lugar, Brasil sabe que puede pagar hasta 280 dólares por el trigo FOB argentino. Esto nadie lo dice. El trigo argentino puesto en Brasil está a 130 dólares más barato que el trigo americano. O sea, el trigo argentino podría explotar el precio FOB. Ahora, ¿cuál es la realidad? Que eso no va a pasar. Porque el productor argentino que tiene trigo sin vender, que hay unos 4 millones y pico de toneladas, supuestamente, de trigo en manos de productores, acopiadores y cooperativas, cuando uno recorre la zona núcleo, como hice yo hace dos semanas, me tocó toda la gira del sur, sudeste, Mar de Plata, Necochea, Lodería, Tres Arroyos, Tandil, Rauch. Y la gente que tiene trigo dice, yo si vale 180 lo quemo. Y esa actitud de la oferta es un factor de mercado. El productor que vendió en cosecha 140, 150, de golpe se encuentra con un trigo que se empieza a entonar, de golpe se encuentra con un dólar que mejora, y se encuentra con un precio del trigo en pesos que no pensaba hace dos meses. Entonces, eso le está jugando en contra al productor. Porque los exportadores podrían pagar más, pero saben que a 180 compran, entonces estamos viviendo exactamente en este momento esa pulseada. El exportador sabiendo que puede pagar más, pero no quiere pagar porque sí. Y el productor que dice, sabe, o algunos intuyen que puede valer más, pero a 180 les satisface. Entonces, la actitud de la oferta es un factor de mercado. O sea, matemáticamente daría para un trigo de 200 dólares. Tranquilamente. Estamos en julio, o sea, falta todo agosto, septiembre, octubre, noviembre, hasta que llegue el trigo del norte. Podríamos ver tranquilamente un trigo superando los 200 dólares. Vamos a ver si eso pasa o no pasa. Yo creo que el productor, con su actitud de a 180 vendo, le va a poner un límite al resultado. La calidad del trigo ha sido un tema con aristas complejas en Argentina los últimos años. El analista del mercado de granos, Enrique Erize, cree que se ha mejorado, que podría mejorarse algo más, pero sentencia que calidad es siempre lo que no hay. Yo creo que Argentina debe mejorar sus estándares, tiene que mejorar la clasificación de los trigos, tiene que haber una forma más inteligente de presentar sus propuestas o sus ofertas en el mercado internacional. Pero también hay que reconocer que es difícil. Argentina es un país que no tiene la suficiente capacidad de almacenaje en zonas de producción. Producimos trigo, algo de cebada, producimos girasol, un poco, maíz, soja. No somos Canadá que hace básicamente trigo, entonces tiene más facilidad para segregar las calidades, ubicar físicamente el trigo. Así que para Argentina es un debate. Pero de todas maneras, ya en el último A Todo Trigo se habló mucho de eso, la gente empezó a buscar más calidad. Pero ahí hay un tema, calidad es lo que no hay. Es decir, cuando yo tengo gluten, me piden Falling Number, cuando tengo Falling Number me piden proteína, o sea, si todo el mundo tiene gluten, no se va a pagar. Por eso yo tengo ahí una posición polémica. Yo digo, Argentina, más de 5 millones de hectáreas de trigo es meternos en problemas. Hay que mejorar la calidad, hay que mejorar la presentación, todo bien. Bien, un tercio de la demanda mundial está en el sudeste asiático, bien atendida por Australia, por Estados Unidos, por el Pacífico, competidores importantes y profesionales. Un tercio de la demanda mundial está en el norte de África, Medio Oriente, bien atendida por la Unión Europea, con sus subsidios, por el trigo afluente al Mar Negro, de Rusia, Ucrania, Kazajstán, Ubequistán, que cada vez es más. Y después nos queda Sudamérica, donde hay 7 países importadores netos. Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Chile y Brasil. El único que nos compra es Brasil. Porque después de muchos años de políticas nefastas para el mercado de trigo, el único que nos quedó es Brasil. A los demás les conviene comprar trigo estadounidense por el Pacífico. O sea, hemos perdido competitividad. ¿Qué lugar ocupa la Argentina en el escenario mundial como exportador de trigo y qué sucedió con la falta de competitividad de los últimos 8 años? Fuimos miembros del club de los 5. Estados Unidos, Unión Europea, Canadá, Australia, Argentina, en los 5 exportadores tradicionales. Pero eso es historia. Eso hace 10 años que ya no somos más uno de los principales países exportadores. De golpe aparece Rusia, Ucrania, todos esos países del Mar Negro, a los cuales yo he visitado dos veces. Son países con un potencial enorme para producir trigo, con campos excelentes, con aptitud para hacer trigo, y lo están haciendo. Y después comercialmente son muy agresivos, venden trigo muy barato, muy agresivo, le están mejorando la calidad, pero a la gente del norte de África, Medio Oriente, ese trigo les va. Entonces se nos hace difícil competir en ese mercado. Son muchos los jugadores, son muy profesionales, con lo cual yo sostengo que más de 5 millones de hectáreas de trigo con 15, 16 millones de tonadas de trigo, es meterse en problemas, porque creamos un excedente que supera la necesidad de Brasil, y tenemos que ir a competir al mundo contra esos países muy competitivos. Y ahí aparece la historia de los cultivos alternativos, podemos crecer en cebada, podemos crecer en colza, podemos crecer en legumbres. Entonces la gente dice, bueno, pero eso no es fácil. Bueno, cuando empezamos con la soja tampoco era fácil. Yo me acuerdo cuando empezamos con la soja y algunos me decían, mirá el yuyo que nos quieren hacer sembrar, los primeros lotes de soja allá por Villegas, me acuerdo. Y al final terminó siendo 20 millones de hectáreas de soja. ¿Y cuál es la visión del productor argentino que después de una señal del gobierno nacional redobla la apuesta y gracias también al clima produce un 30% más de granos esta campaña? El productor argentino es conmovedor. O sea, hay que darle una señal para que pueda aumentar el área de cebada, que se pueda incursionar en colza. Y ahí es donde yo digo, el famoso planteo que yo hago de políticas activas, que mucha gente toma mal la palabra, que no necesitamos que el gobierno se meta. Bueno, yo estoy en desacuerdo con esa afirmación. El gobierno tiene que meterse inteligentemente, es ayudar a crear políticas activas que ayuden a mejorar la designación de la superficie. ¿Por qué? Porque en ningún país del mundo, los novitas hemos recorrido, ahora vamos a Canadá, en el viaje número 18, hemos hecho 18 viajes a distintas partes del mundo recorriendo todas las zonas productivas, estudiando, averiguando, viendo. Y la realidad es que en ningún país del mundo hay políticas totalmente libradas al libre juego de la oferta y la demanda. No existe eso. Por supuesto en China ni hablar, en Rusia tampoco, en la Unión Europea tampoco, en Estados Unidos tampoco y en Brasil tampoco. Entonces no podemos competir en desigualdad de condiciones. En todos lados hay políticas activas, alguna intervención del gobierno inteligentemente que va orientando a la producción. Ante los defensores del libre mercado yo les digo, Estados Unidos destina el 40% del maíz a ser etanol. Para eso no lo decidió el mercado, lo decidió el Congreso americano. Fue una decisión política. Bueno, eso es lo que yo pido para mi país. Cuando yo tengo un presidente de la nación que día por medio dice el sector más dinámico de la economía argentina es el sector agroindustrial, yo no lo quiero desaprovechar. No lo voy a desaprovechar. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para lograr que haya una política inteligente para el sector agroindustrial y que nos convenga a todos, como país y al sector en particular. Eri se pone bajo la lupa el mercado de soja y maíz, muy atento a lo que ocurre con el clima en Estados Unidos. Cualquier tropiezo allí significaría el repunte para ambos. Si en trigo, campaña nueva, íbamos camino a un aumento de área, esas son las estimaciones en general, ahora está en duda eso porque hay una importante región que yo recorrí la semana pasada, todo el oeste de bonaerense, noroeste de bonaerense, noreste de La Pampa, sur de Santa Fe, arranqué por Pehuajó, terminé La Pampa y terminé en Menado Tuarte, en Junín, todo, hay un negamiento de campos importante y es probable que el área de trigo que se pensaba sembrar, en muchos lugares no se pueda sembrar. Pero a los que dicen que entonces el área de trigo va a terminar bajando, yo les recuerdo que el sudeste, que es la zona triguera por excelencia de la Argentina, el año pasado fracasó. Tuvo un mal momento de la siembra, tuvo un pésimo momento en el momento de definición de rindes y la cosecha fue mala. Si el sudeste vuelve a solamente con que el sudeste vuelva a la normalidad, estaríamos frente a una cosecha superior a la de este año. Entonces si es superior estamos hablando de cerca de 20 millones de toneladas. Y eso era un planteo complicado en materia de precios a cosecha. Pero con este asunto del problema de trigo de primavera y los países exportadores que tienen menos trigo, cambiaron los vientos en mercado de trigo y hoy tenemos un mercado de trigo más atractivo o más interesante y uno puede imaginarse un escenario de trigo bastante más promisorio o atractivo del que era. A 170, hoy se está ofreciendo a 170, 175, fast forward. Esos precios son buenos. Y yo creo que el productor debiera empezar a hacer coberturas mirando de reojo lo que está pasando con el clima de Estados Unidos porque estamos en pleno mercado climático. Y ahí enganchamos, con lo que vos preguntás, acerca de maíz y soja. En agosto es el mes crítico para la soja en Estados Unidos. Todavía faltan algunas semanas. Y los pronósticos meteorológicos a dos semanas suelen errarle. Pero hoy lo que está planteado es que vienen 10 días de calores por encima normal, lluvias por debajo normal. Entonces el mercado está nervioso, está que arde. Y llevamos 30 horas de suba en la soja ya para 40. Está bien, es el famoso mercado climático. Y lo que decíamos hace tantos tiempos, se está cumpliendo. El mercado no resiste un recorte productivo de 200, 300 kilos en soja o 500, 600 kilos en maíz. Y bueno, si eso sucede, tenemos un año muy bueno por delante. Y bueno, si eso sucede, tenemos un año muy bueno por delante.